¿Qué será? ¡Saluda! ¡Hola! ¡Ay, espérame un momento! Te quedabas atorado. Ahí está. ¡Hola, Monsi! ¿Cómo estás? ¡Hola, Padre Carlitos! Estoy muy emocionado de verlos a todos. Hasta me peiné. Sí, estás muy bien peinado. Y muy bonito hoy. ¡Hola! Ya los extrañaba a todos. ¿Cómo están? A ver, a los que están en misa, saluden a Monsi. Dígale, ¡Hola, Monsi! Los que están en redes sociales, póngale ahí, ¡Hola, Monsi! Muy bien. Estamos muy contentos de verte, Monsi. Hoy es domingo y estamos en misa. ¿Tú amas mucho a Jesús? ¡Muchísimo, Padre Carlitos! ¡Muchísimo, muchísimo! Me alegra. ¿Y por qué amas mucho a Jesús? Porque me ha protegido de esta enfermedad, a mi familia, a mis papás. Y porque todos los días me levanto, veo al cielo y me da vida. Me alegra mucho escucharlo, Monsi. Y todos nosotros debemos de amar mucho a... ¡Jesús! A Jesús. Todos debemos de amar mucho a Jesús. Hoy, Jesús nos contó una historia. Las historias que Jesús nos llama... ¿Tú sabes cómo se les dice? ¡Parábola! ¡Parábola! ¡Sí! Jesús hoy nos contó una... ¡Parábola! ¿Cómo se llaman? ¡Parábola! La parábola de hoy... ¿Tú sabes cómo se llama? Eh... No sé si esté bien, Padre Carlitos. Es la de los talentos. Así es. La parábola de los... talentos. ¿Qué es un talento? ¿Tú sabes qué es un talento, Monsi? Mmm... Un talento... puede ser algo que hagas muy bien y que te guste mucho hacerlo y que tengas facilidad de hacerlo. Así es. Un talento es algo que nos ha dado Dios que hacemos muy bien y tenemos facilidad de hacerlo. Muy bien. Pero en la antigüedad eso no era un talento. ¿Sabías, Monsi? No. En la antigüedad no. En la antigüedad los talentos eran unas monedas de oro. Unas monedas de oro son muy grandes. Tan grandes que eran muy pesadas. ¿Cuánto creen que puede llegar a pesar una moneda? Era una moneda que se usaba. Obviamente, solo entre países, no entre personas. Un talento era una moneda extraordinariamente cara. Por ejemplo, un centenario. ¿Tú has visto un centenario? No, Padre. Son monedas muy caras. Son monedas de oro. Chiquititas, como de este tamaño, Monsi. Y cuestan muchos miles de pesos. ¿Alguien sabe cuánto cuesta un centenario más o menos? ¿Cuánto? Treinta mil pesos. Una monedita así. ¡Ay, muchísima! Es mucho dinero, ¿verdad? Y entonces, fíjense, hoy Jesús nos cuenta de una persona que le dio varias monedas. A uno le dio ¿cuántas? ¿Te acuerdas, Monsi? Cinco. ¿Y a otro? Dos. ¿Y a otro? Uno. Una. Si fuera un centenario que es una moneda de oro, ¿sería poquito dinero? No. Pero el centenario pesa muy poquito. Gramos. Se necesitan muchas monedas de centenario para formar un kilo, por ejemplo. Muchísimas. ¿Alguien sabe más o menos y cuánto imaginan que pesaba un talento? La moneda que se llamaba talento. ¿Cuánto crees que pesaba, Monsi? No sé, ¿como en el sirio más o menos o más? Muy bien. ¿Como el sirio? El sirio pesa como cinco kilos. ¿Ustedes creen que haya una moneda de oro que pese cinco kilos? Levante la mano ¿quién piensa que sí? ¿El talento pesaría cinco kilos de oro? No, no pesaba cinco kilos de oro. ¿Cuánto creen que pesaban? A ver, anótenle ahí también en las redes sociales ¿cuánto creen que pesaba? A ver, pregúntales a sus papás los que están aquí presentes. Levante la mano ¿quién cree que un talento, la moneda de oro, pesaba un kilo? Levante la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, ¿quién creen que pesaba medio kilo? Medio kilo es mucho de oro. Uno, dos, tres, cuatro. No, no pesaba medio kilo. ¿Quién cree que pesaba cinco kilos? Tú, y tú. No, no pesaba cinco kilos. A ver, ¿qué niño de ustedes pesa quince kilos? ¿Hay algún niño de los que están en misa que pesa quince kilos? Él. Muy bien. ¿Ustedes creen que había una moneda de quince kilos? Estaba una bolsa muy grandota, ¿verdad? En el pantalón. Nadie. Y de veinte kilos, pues el talento pesaba más. El talento pesaba treinta y dos kilos de oro. ¿Hay algún niño que pese treinta y dos kilos de oro? ¿Que pese treinta y dos kilos? ¿O en torno a los treinta? Entonces, fíjense, es muchísimo oro. Es muchísimo. Eran muchos millones. Monsi, lo que pesaba y lo que valía un talento. ¿A ti te gustaría que te dieran un talento de oro? Sí, pero me quedaría endeudado, padre. Fíjate, eso le pasó a las personas hoy. No, pero, ¿y si te lo regalan te gustaría? Claro, lo cuidaría muchísimo. ¿A quién le gustaría que le regalaran un talento de oro? Muy bien, a casi todos. Hoy dice, o sea, son millones de millones, un talento, eran muchos millones. Y Jesús dice que llegó y le dijo a alguien, aquí tienes un talento. Le dio muchísimo. A otro le dijo, aquí tienes dos. Y a otro le dijo, que tienes cinco, también le dijo a uno. Entonces son muchísimo dinero. Lo que Dios te da vale mucho. Lo que Dios te da vale mucho. Nunca olvidemos eso. Nunca digamos como la persona de hoy, que Dios le dio un talento. ¿Qué hizo con ese talento? Lo escondió. Lo escondió. ¿Tú qué hubieras hecho con un talento de oro? ¿Esconderlo? No. Dios te ha dado talentos gigantes. Todo lo que Dios da es enorme. Monsi, fíjate que hay niños que dicen, ay, es que yo soy muy tonto. ¿Hay niños tontos, Monsi? No, solo que tienen talentos diferentes, tienen que descubrirlo. Así es. Nosotros no hay ni un solo niño tonto, todos son muy inteligentes y Dios a todos les ha dado talentos. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces alguien nos dijo, es que eres tonto y se lo creyeron, Monsi. Pero no hay niños tontos, todos son inteligentudos como tú. ¿Verdad, Monsi? Claro, y bien portados, y a mí me gusta mucho el fútbol, por ejemplo, padre. Y eres bueno jugando fútbol, Monsi. Uf, sí, me he hecho unas chilenas y toda la cosa. Ah, si chilenas, levante la mano, ¿quién le gusta el fútbol aquí? ¿Y son buenos para el fútbol? Claro que sí. Muy bien. Porque lo único que necesitamos para ser buenos es creer y, por supuesto, ejercitarnos y practicar. Monsi, ¿qué otro talento Dios te ha dado? Dios te ha dado talento para el fútbol. ¿Qué otros talentos te ha dado? Ay, soy, soy muy cariñoso con mi familia, padre. Eres muy cariñoso con tu familia. Muy bien, Monsi. ¿Y tú qué talentos tienes? Vamos a pensar en familia. Los que están aquí en misa, les voy a pedir que se reúnan un momento. Al cabo, ustedes no necesitan estar separados papá, mamá, hijos. Y piensen y le ayuden a sus hijos a pensar tres talentos que tienen. Pero antes de que tú le digas, papá, qué talento, pregúntale a tu hijo, qué talento descubres. Y tú en la televisión, los que están en las redes sociales, qué talentos tienes. Pregúntale a tu papá, pero primero dile, papá, yo descubro que Dios me ha dado estos talentos. Vamos a pensar, Monsi, también, qué talentos Dios nos ha dado. Ok. Ok. Y si no se te ocurre, sí pregúntale a tu papá, 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 qué talentos Dios me ha dado. Porque nuestros papás nos ayudan a descubrir nuestros talentos. Así es, Monsi. Ellos nos ayudan a descubrir nuestros talentos. No que están lentos, sino que tienen talentos. Y los grandes también piensan, qué talentos tienen, qué talentos Dios les ha dado. Y compártelo con tus hijos ahorita. Dios me ha dado estos talentos. Y los que están en las redes sociales, anoten, por favor, yo he descubierto que Dios me dio estos talentos. Y lo anoto. Muy bien. Y ahora les quiero hacer otra pregunta, Monsi. Los talentos, Dios nos puede dar muchos talentos. ¿Son para guardarlos para nosotros mismos? No. No. Hubo una persona que guardó esos talentos debajo de la tierra. Pero los talentos debajo, escondidos, no dan fruto. Dan fruto cuando actuamos con ellos. ¿Tú qué piensas hacer con tus talentos, Monsi? Yo quiero compartirlos con toda la gente. Porque va a haber gente que tiene otros talentos y yo otros y podemos juntarlos y así ser excelentes hijos de Dios, Padre. Así es, Monsi. Por ejemplo, hoy tú estás compartiendo un talento. Estás ayudándome en misa. Y entonces eso ayuda a que los niños entiendan mejor la misa. Ese es un talento. A ver, de los talentos que descubriste, los niños que están en las redes sociales y las personas que están en misa, vamos a pensar ¿qué puedo poner en manos de los demás de mis talentos? ¿Cómo puedo servir a los demás con mis talentos? Platíquenlo, por favor, entre ustedes y también en casa platíquenlo. ¿Cómo puedo yo utilizar esos talentos para el bien? Platíquenlo entre ustedes. Muy bien, Monsi. Póngannos por favor en las redes sociales cómo van a practicar esos talentos. y vamos a escoger solo uno para que esta semana hagamos algo concreto. Vamos a pensar, Monsi, esta semana con mis talentos voy a hacer una obra buena. ¿Cuál va a ser? Piénsalo. Vamos a pensarlo. También aquí piénsenlo. Y cuando sepan lo comparten con papá, con mamá, con la esposa, con mis hijos. ¿Qué cosa buena voy a hacer esta semana con el talento que Dios me ha brindado? Monsi, ¿qué vas a hacer esta semana con tu talento? Yo, pues, soy muy cariñoso, entonces, yo voy a ser más cariñoso con mis papás, pero, no solamente darles abrazos y besos, sino, portándome bien, obedeciendo, y haciendo mis deberes. Muy bien, Monsi. Y ustedes también, entonces, comprometámonos a hacer una cosa buena esta semana y así multiplicar nuestros talentos. Vamos a despedirnos de Monsi. Vamos a decirle adiós a Monsi. Adiós. Los quiero mucho en casita de aquí. Cuídense mucho que Dios los bendiga. Nos vemos, Monsi. Todos los demás nos ponemos en pie.